El último de los héroes americanos va a hacer su aparición. Muy bien, Super Mosca. Cuéntame qué pasó. La noche estaba oscura. Había luna llena y el viento aullaba. ¡Uy! 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 ¿Lo estás sintiendo? Sí. ¡Salté del último piso del edificio! Mi presa estaba abajo sin sospechar nada. ¡Uy! ¿Me está escuchando? Sí. La tomé por sorpresa. ¡Muerte! Soy demasiado fuerte y ella no pudo escapar. ¡Muerte! De acuerdo, asesino. Brinca esta silla. ¡Muerte!